En esta fiesta no cabemos todos Ya no hay nadie afuera, ya no queda foro Va de miedo, va girando caras Pobrecitos ellos, se les cae la baba Tienes lo que tú, tú nunca tendrás Es como un imán que me atrapa Tienes lo que tú, tú nunca tendrás Hoy voy a rezar en su cama Baila, cerca de mí no digas nada, solo baila Un ritual de la noche, solo baila Cerca de mí no digas nada, solo baila Solo baila Ojos negros sin poder cerrarlos Tantos caramelos, tantos besos largos Luna llena, brilla cuando baila Ella me hipnotiza, me quedé sin hablar Tienes lo que tú, tú nunca tendrás Es como un imán que me atrapa Tienes lo que tú, tú nunca tendrás Hoy voy a rezar en su cama Baila, cerca de mí no digas nada, solo baila Un ritual de la noche, solo baila Cerca de mí no digas nada, solo baila Solo baila Yo solo soy una más que se ha quedado loca de verte bailar Yo solo soy una más que se ha quedado loca de verte bailar Tienes lo que tú, tú nunca tendrás Es como un imán que me atrapa Tienes lo que tú, tú nunca tendrás Hoy voy a rezar en su cama Baila, cerca de mí no digas nada, solo baila Un ritual de la noche, solo baila Cerca de mí no digas nada, solo baila Solo baila Baila, cerca de mí no digas nada, solo baila Un ritual de la noche, solo baila Cerca de mí no digas nada, solo baila Solo baila Baila, cerca de mí no digas nada, solo baila Baila, cerca de mí no digas nada, solo baila Solo baila Baila Baila